Sin sol para caminar Sin guita para un café Sin puchos en el bolsillo Silbando bajito un tango sin voz Sin ganas ya de vivir Sin tema para cantar Sin ilusiones baratas Contando las horas para polillar Soy un colifa sin almanaque Soy un poeta sin pandoneón Enamorado de las estrellas Y las porteñas de corazón Soy un payaso sin circo propio Soy un piéntado sin solución Enamorado del Canal 4 Y las uruguayas de corazón Soy un colifa sin almanaque Soy un poeta sin pandoneón Enamorado de las estrellas Y las porteñas de corazón Soy un colifa sin almanaque Soy un piéntado sin solución Enamorado de Buenos Aires Y sus tangachos de barrio y flor Enamorado de Buenos Aires Y sus tangachos de barrio y flor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!